Chicos, si queréis comprar tarjetas baratas de PSN o de Xbox, tenéis una página rápida y fiable en la descripción. También os hice un tutorial de compra, así que ya sabéis, si queréis comprar juegos digitales o abrir sobres de FIFA 20 con FIFA Points, pues en esta página tenéis las tarjetas más baratas y el código os llega al instante. Así que, nada, dicho esto, pues empezamos con el vídeo. Bueno chicos, aquí hubo dos bajas. Capitán Phillips, después de darme el Elite, lo vendemos. Y Lucas Meura, que es malísimo, así que lo vendo sí o sí. No hice ficharme de John. Bueno, depende mucho de las recompensas que me toquen ahora. Porque a ver, si me toco un Fernandinho, pues lo usaría. Aunque no me guste mucho. Abreme las recompensas, pues invita al Ironic. Si alguien quiere que le abra el Tots asegurado, el icono, recompensas, pues que invite. Ah, el del Messi rojo. Tiene Van Basten. ¿Qué tal te fue Van Basten, tío? No me dijiste nada. El dios del gol. ¡Uy! No lo ha probado aún. 650.000 monedas solo, ¿vale? Joder, está para probarlo. ¡Hombre! Casemiro, Thiago y Godín, tío. Que Godín se fuera más rápido. Oye, Casemiro ni tan mal, ¿no? Thiago, ¿no? ¿O quién quiere? Hombre, teniendo Messi... Casemiro, dice. Casemiro quiere. Oye, este Thiago no tiene mala pinta, ¿eh? Casemiro y Casino Miro. Pero claro, este te viene para MC. Y Godín, bueno... ¿Cuándo tiene de fuerza? 97 de fuerza. Godín tiene que ir bien. ¡Casemiro, entonces! Pues empezamos bien con un Casemiro. Brandt y Courtois. ¡Hostia! Este tiene suerte con las recompensas, ¿eh? Courtois, ¿no? Bueno, es que Courtois vale 80k, pero este Brandt... Tiene unos stats también muy buenos, tío. Tibú, dice. Tibú. ¡Ojo! Madre mía, ironía. Madre mía, el oro dos como cunde, ¿eh? ¡Eh, eh! ¿Pero qué te pasa, tío, tonto? ¡Joder, tío! Le gasté toda la suerte al otro. Bueno, tiene a Grimaldo, que no es malo. Este ha tenido mala suerte. Comparo un oro dos con este, tío. Tengo aquí abierto Footbeam. Vamos a ver. Filtramos por precio. Y os digo. Yo a Gómez. Un millón doscientas mil. Me interesa mucho. Es el que más. Calvin Phillips. Me interesa también, lógicamente. Capitán Phillips es la hostia. Zaha. No. Lo único es eso, para ponerlo por la banda. Pero tres de pierna mala. Felipe Anderson. Lo odio. Pero tiene buenos stats. Mose Simon. Este es de los que más quiero. Cuesta 300k. Mateus Felipe Costa Pereira. Dice graves en que no es bueno. Fernandinho. Yo creo que es un poco lento, pero bueno, me puede servir. Lo mismo que Piqué. Piqué, no sé. Si el screen me gustaba este, es un poco más rápido. Brand no. Icardis SBC. Tiago. Para las formaciones que uso yo, Tiago no es bueno. Casemiro. Lo mismo que Fernandinho. Godín, lo mismo que Piqué. Courtois. También me interesa. Courtois me gustaría. Busquets. Y bueno, el resto ya son puta mierda. El resto ya son una mierda. Bueno. A ver si saco uno de los buenos, tío. Venga, va. Primero. Tiago. Bueno. Media 93. Justo digo que mi form... Claro, yo uso 4-2-3-1 y 4-4-2. Es que Tiago no me sirve en esa... En esa formación no me sirve. Es un media alta. Para SBC. Ay. Para MCEO, tío. Qué va, tío. Me ceono. Si tienes 77 de definición, tío. Y 3 de pierna mala. A ver si el sobre de tos de comunidad. Sí, tío. Luego no tienes 5 de skins. Tienes el sub, eh, Josh. No sé si te has fijado. Venga, va. Joder, tío. Los peores. Me toca Gulaxi. Si es que lo sabía, tío. Puto Gulaxi. Me iba a salir el calvo, tío. Gulaxi y Leno. Me colpillo aquí, tío. Me colpillo al Gulaxi. Yo qué sé. Madre mía, que va a ser un F, tío. Que me hizo élite. No me jodas, tío. Dame uno bueno. Uno que pueda usar. Simon, aunque sea. Me vale ese. Courtois. Menos mal, tío. Bueno, pues ya tenemos portero. Mateus Pereira. Pero este no. Tres de pierna mala. Me pillara Courtois. Yo qué sé. Es un portero altísimo. Mira, así no te haces a... Dime. Casi no te haces a de Gea. Ya. Pero muy F, tío. Las recompensas. Courtois no para nada. No da igual. Si el Mataus es ese, no lo voy a usar, tío. Pues bueno. Este es mi élite, tío. Te quedan los tres ifs, ¿no? Sí, me quedan los tres ifs. Bueno, los tres tots. Pero no, no estoy contento, tío. Quería que me tocase, yo qué sé, Philips, Gómez o Simón, tío, para vender a Mbappé. Me cago en la puta, tío. Pero bueno, escúchame. Si te toca algo ahora a tocho, tío, puedes venderlo al menos. Ya, pero... Ya luego canjeando ficha, ya. Ya, luego se me olvida, tío. Sobre premium de tops de la comunidad. ¿Pero este no puedo guardármelo para la siguiente semana? No. Mira que te pone arriba. Sobre premium del tops de la comunidad. Ah, vale, no. Vale, vale. Pues nada, lo abrimos ahora. Chicos, interrumpo un momento el vídeo. Justo cuando voy a abrir el sobre de los tres tops asegurados para deciros que estoy ahora mismo en directo a mi canal de Twitch jugando Food Champions con Bambasta en Super Prime. Ya sabéis que es de mis delanteros favoritos. De verdad, le tengo debilidad por este jugador. El dios del gol vuelve al equipo. No podía terminar este FIFA sin probarlo, ¿no? Muchos me lo pedíais y pues aquí está. Así que nada, tienes el canal de mi Twitch en la descripción del vídeo. Pásate a ver qué tal va este Bambasten si gira con esta conexión de los sábados. Pero bueno, tiene 94 de agilidad. Y ya sabéis que todo lo que tira irá para adentro. Así que vamos a probar a Bambasten y nada más, ya está. Os dejo con el resto del vídeo. Venga, chicos, os espero allí. No sé qué equipo me haré, la verdad. Si no, todo el mundo se lo hubiese guardado. Camina al menos, tío. No, español. Busquets, joder, tío. Medio 93. Bueno, puede haber algo de abajo. Algo media alta, te puede venir un Simon. Sí. Un Simon detrás o algo. Otro Busquets, tío. Puto Gulaxi otra vez, tío. Madre mía, qué recompensas, tío. Ojo, Pepe. Joder. Mira que eran las 6 de la mañana y digo, me voy a ir a dormir que estoy reventado. Y digo, no. Voy a hacer élite para traer buenas recompensas. Y una polla. Siempre igual, tío. La semana que viene sí que habrá agua. Sí, pero la semana que viene igual intento el élite y no lo consigo, tío. Y es el de la Premier, ¿sabes? Pica el de la suerte. Joder. Malísimo. Y un rojo bueno en todo el año, tío. Estamos en mayo ya. Bueno, al menos me vendo 3D en que no sé cuánto valdrá ahora, pero valía 100k. Ahora no sé. Joder, yo Gómez que a mí me vendría, tío. Para vender a Campbell. Bueno, es lo que hay. Asumo que soy un desgraciado con la suerte en este juego. Pero bueno, al menos se viene Courtois. Puedo meter al portero que quiera, pues Courtois. Me haré Alexandro, supongo. Ese Nazario es intransferible, tío. Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Puedo hacerme la mejora de más 86, esa. Pero bueno, como hoy me dieron rojos de media alta. Pero ¿por qué todos decís que es malísimo Courtois con esos stats? ¿Que es como Donnarumma o qué? No sé qué rojos tengo. Vale, aquí tengo a Alexandro. Wateng o Jwona. Por si me cabreo de Maldini. Pruébalo y verás, pica. No, si lo pruebo ahora en Rivals, haciendo a Laports y eso. Vale, estos son los rojos que tengo. Pero son medias altísimas. Vale. Ok. Vale, Thiago, Courtois. Dybala, Benzema. Es que son medias 90 de estos. 88, 89 es el calvo. Telles. Telles sí que podría meterle una mejora. Si me hago a Alexandro, claro. Ya no tengo más. Esto sea... Me quedaría uno. Uno, dos, tres... Cuatro medias 86. Manolas no, que es bueno. Goretzka, me lo quedo por las risas. Vamos a James. Los quién. Gracias por la suscripción, tío. Con Twitch Prime. Grande. Quita ese Maximín. No, no me gusta. Muchas gracias, eh. No sé si Banjao y cuatro o cinco. Qué grandes. No des a Benyeder. Ya, pero tío. Si tengo el... El jugador del mes. Vaya stats tiene este Benyeder, eh. Lo tuve al principio del juego. Pero bueno, me esperaré para la semana que viene con todos de la Premier y haré la mejora, a ver. Y ahora pues tengo que pensar el equipo para este fin de semana. ¿Qué hago? Vendo a Campbell. Vendo a Mbappé y a Neymar. Son dos millones. Yo quería a Simon al menos para vender a Mbappé y ficharme a Dejantotti. Pero no me dan las monedas ahora mismo. Me esperaré mañana, a ver. No se enojen nomás. No. 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 No.